Este tema no está en la agenda del gobierno provincial, no es parte del temario de la mesa provincia-municipios, nunca se trató oficial o formalmente el tema. Sí conozco, porque tengo vinculación constante con intendentes y jefes y jefas comunales de todo el arco político y de toda la provincia de Córdoba, que es un tema que les interesa y lógicamente les atañe directamente a ellos. Pero realmente quiero decir y mencionar que nosotros, desde el gobierno provincial, no hemos ni debatido ni tratado el tema en cuestión.